bueno no importa hola chicos este tengo un nuevo vídeo para mi canal con mi amigo esteban que su canal le va a estar en la descripción de banquito así hacemos su canal qué te pasa no? acá te mato bueno esta partida la vamos a ganar porque todas las partidas que jugamos la ganamos si o no? esteban? ahora vamos por acá 3 también en la descripción del vídeo de Adrián si lo va a subir va a estar en un vídeo yo jugando ya oyeron ya oyeron? es que bueno esta parte la vamos a ganar con 8 kills y tú con 7 kills espera aquí por qué estás nervioso? ah porque ya tienes 8 kills mira esteban este me voy a tomar unos minis y te llevo un escudo grande y para allá y se que como le pasa a la vacuna? ah uy escopete quieres una una corredera azul? vete pues es rápido Por aquí había uno, este hombre Ahora es un ninja ¡Ah! ¡Voy! ¡Está durmiendo! ¡Cúbreme ahí, Esteban! ¡Ya vengo! Yo le voy a distraer No sé si se vaya a escuchar mi voz, pero... Bueno, voy a decir todo Voy a spam Voy a hacerme spam rapidito Tengo cinco suscriptores Sin ganar Pero quisiera... Quisiera llegar a los... A los... A los suscriptores Pero tampoco es tan rápido Pero... A los suscriptores para... Que se lo trague Volví, Esteban Vamos por el que está allá, vale Quiero kill Mano, tu parkour es demasiado monstruo Bueno, chicos Este... Esteban Si quieren... Le manda la solicitud a Esteban Y juegan su parkour Porque su parkour es muy bueno Si, si, hay gente Pucha Si, si, hay gente Pucha Trabajé Uh, casi le doy cola en el sniper, hermano Buenísima Buenísima, Esteban Dame un... Dame un mini Voy Voy Dale, va ¿Tienes balas de fusil? Gracias ¿Quieres hablar de escopeta? O no Ah, bueno A bueno Bueno o no Yo lo bajé feísimo Le metí una escopeta así Lo bajé con la... Pijolita Yo le estaba diciendo su que hasta vermole Me mataron Fin Me gusta la yuca Me gusta la yuca Ah, bueno, fino Perspectiva y de tu perspectiva Por allá No sé Bueno, pero no te vayas tan solo Porque te pueden... No sé A ver A ver si encuentras ahí una fogata Dale Es que yo lo voy a subir por la computadora Ajá 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 Ah, ya Claro No creo No creo No creo De acá te llaman vivo, ¿no? Vivo, ¿no? Yo no puedo más hacer eso porque donde aparece este yo tengo el mapa Ah, ya Ah Ya Ah Ah Ya Ya Dale ve Aprovechamos Mira mano El punto ha quedado Donde el gusanito Carretera Y no Veo movimiento Bueno vamos a ganar la partida con Con kill y listo Exacto Y con una tirolesa Ah Voy Voy ¿Eh? Voy 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 Una llama Yonder Si esta aqui abajo La baje muerta Ve aqui hay escopeta de las buenas y hay escudito que tenia el otro aqui arriba hay escudo grande este hombre aqui esta me llevo quince ventajas o un botiqui ok ok dale 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 no yo solo tengo un obri bueno eso estoy haciendo pero eso estoy haciendo algo mira por aqui hay gente si adriano vuélvete loco y dale asi si adriano vuélvete loco y dale asi si a que pasoo similar y dec de aca de aca de aca de aca de aca de aca aqui de aca de aca de aca Voy por el Lo baje Vamos a campear este o no, vamonos al punto Allá dice que va a ir la sola Meteme Vamos al punto, hermano Ah, dale, dale Hola, pues Si ganamos la partida, quito el video ¿En serio? Ahí lo voy Uh, toma, la mate Este está aquí arriba Uh, mano, me dio, que fastidio Si, gafo De ahí ¿No tienes mini o algo? ¿No tienes mini o algo? Voy contigo Que suena así, mano Acá andan a abrir un rock Un drop Uh, está tocaísimo Vamos a por el este Si Lo mataron Voy Voy Acuérdate Está aquí Está tocado Está tocado ¿Qué, hermano? ¿Qué pasó? ¿Y por qué te quedas preparado? ¿Y por qué? ¿A ti te remató? Sí ¿A ti te remató? ¿Con trastorno? ¿Qué pasó? Nada No me digas ¿Cómo te quedas? ¿Qué estaba? No, no, no No, no No, no No, no No, no